Algunos de los hechos importantes que han ocurrido durante esta jornada, lo que están ocurriendo y lo que van a ocurrir también. A propósito de lo segundo, tomamos contacto con Javier Monsalves. Esta semana es semana distrital, pero no de los parlamentarios, de los constituyentes. Por lo tanto, los convencionales constituyentes están en las zonas donde fueron elegidos. Y Javier Monsalves, entiendo, está reporteando una reunión de constituyentes con distintos gremios. Estamos viendo la imagen ahí, que nos llega perfecto. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, Hugo. No sé si me escuchan bien. No puedo hablar más fuerte porque claramente están exponiendo en este momento los constituyentes, por lo menos cuatro. Hable despacito nomás. En otro distrito. Hable despacito. Sí, por supuesto, no quiero interrumpir el trabajo que están realizando. Acá en este lugar, diversos representantes de sindicatos de la región de la Unión Europea se reúnen con los constituyentes en una semana territorial. No hay cierta. Territorial. Quieren desmarcarse, por supuesto, de lo que están haciendo los diputados y senadores de nuestra zona, sino que se llama la territorial. Y es una reunión súper importante porque de aquí surgen algunas inquietudes de parte de la ciudadanía, el trabajo en conjunto, lo que podría concretarse en la nueva cartana. Sí. Entiendo, esta reunión se desarrolla ahí en el sindicato de NAP, que está en Janequeo con Barros, por ahí, si no me equivoco, o Paicabí con Barros, no lo sé bien, pero la idea es reunirse, convencionales constituyentes, reunirse con asociaciones gremiales y dirigentes sindicales. Entonces, los temas que eventualmente tocan, no sé si has podido observar ahí, porque entiendo que esta reunión comenzaba a las 11 de la mañana, los temas que tocan son de qué tenor, de derechos de los trabajadores, de sueldo mínimo, de qué temas hablan habitualmente, o están hablando ahora. Conversamos con ellos, hace 15, 20 minutos aproximadamente, conversamos con los cuatro, que valoraron bastante este tipo de iniciativas de parte de los trabajadores, y una de las materias más abordadas tiene que ver con, por supuesto, fortalecer el rol de los sindicatos, el derecho de los trabajadores, pero también aparecieron otros temas, como por ejemplo el conflicto de la Araucanía. Ha aparecido también el tema de los combustibles, del consumo, o cómo podríamos regular, quizás, o establecer la regulación de los precios de los combustibles, de algo que no deja de ser súper importante y que aquí es la clase media. Pero en el tenor principal tiene que ver con el fortalecimiento de los trabajadores, su derecho a huelga, y por eso están reunidos con los dirigentes de diversos sindicatos en este lugar para poder conversar con ellos, y también, principalmente, expresar lo que ha trabajado la Convención Constitucional durante estos tres meses que llevan funcionando y el avance que han realizado y las próximas iniciativas que tienen para trabajar en conjunto con la ciudadanía, y esta sería una de las principales formas de cómo lo van a hacer a través de los representantes del mundo industrial, acá en la región del Nido Nido, y por supuesto del resto de los trabajadores que puedan ser parte, y quieran ser participes de reuniones muy seguidas con los constitucionales, en semanas distritales, semanas distritales, perdón, no distritales, sino territoriales, como decían. Sí, sí, entendimos la corrección para separarse un poco de lo que pasa con los parlamentarios. Semana territorial, en donde todos los convencionales constituyentes del país están en sus zonas donde fueron elegidos, y tienen la posibilidad, como esta que estamos observando ahora, de reunirse con distintas fuerzas vivas de la comunidad para conocer la opinión de ellos, y eventualmente, que alguna de las cosas que piden los trabajadores, en este caso, dirigentes de trabajadores, pasen finalmente a ser parte de la nueva Constitución. Y se está hablando de todo, como dice Javier Monsalves, han hablado de los derechos de los trabajadores, de los sindicatos en particular, fortalecer a los sindicatos frente a las empresas, en el caso de una negociación colectiva, me imagino que por ahí va un poco el tema, probablemente van a hablar del sueldo mínimo, un tema que año a año el Estado de Chile y los parlamentarios, los políticos en general, se desgastan año a año, tienen tremendas discusiones, tremendas peleas, y el sueldo sube 2.000 pesos, 3.000 pesos, debería haber un sistema automático, que de acuerdo a las condiciones del mercado eventualmente pudiese subir, seguramente se va a analizar ese tema. Salió el tema del gas, mire, nosotros recién, Javier, hablábamos con un especialista sobre el informe de la Fiscalía Nacional Económica a propósito de esta falta de regulación en el mercado del gas. Así que es un tema también muy importante, porque, bueno, porque todo el mundo compra gas. Entonces, también aparece como un tema muy importante. Javier, te vamos a dejar para que continúes tu reporteo, y esta noche en la edición central de Temo Noticias vamos a conocer la opinión de los convencionales constituyentes. Yo reconozco a algunos que están ahí, si los pueden nombrar, a ver si te acuerdas de ellos, Javier, para que la gente sepa. Muy bien, Javier Monsalves, ahí está la imagen que nos llega perfecto, y el audio también de esta reunión que sostienen los convencionales, convencionales constituyentes, estos cuatro, con trabajadores y dirigentes sindicales y de distintos gremios en el sindicato de ENAP, que está ubicado aquí en calle Barros de Concepción. Muchas gracias, Javier Monsalves.